¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rifas Pegaso Estamos aquí nuevamente esperando que tú seas el próximo ganador de nuestra rifa número 4 Este bonito pointer modelo 2009 No te puedes perder esta gran oportunidad Recuerda que puede ser tuyo por solo $1,999 pesos Chequen nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora en TikTok No se pueden perder esta gran oportunidad Esperen el video reseña de este bonito auto Nos vemos en la próxima y bye ¿Esto puede salir? Me llevaba al tianguis y me cagaba unos cagones Mi jefe chacharero Me cagaba acompañarlo Porque no estaba mal Ni me daba pena ni ese pedo Pero me cagaba que me dejaba en el puesto Y se iba a dar un rol Y me decía te doy los precios ya te lo sabes Y yo bien contento porque ya había vendido algo Y regresaba mi jefe Mira jefe ya tengo 200 baros ¿Qué vendiste? Esa madre No mames costaba 600 Estás bien pendejo No mames Y yo vale Bien chato Bien chato Pues me cagaba enfrente de los otros tianguistas Y así como que decía no Este chamaco está bien pendejo Ya la gente como que sabía que se iba mi jefe Y me compraban a mi Por cierto estamos en volumen de sordos Yo soy Alex Mosh Y mi compañero Michael Treven amigo ya sabes No mames segunda temporada Pensé que no lo lograríamos No mames ya sé Pero fue un trabajo que logramos en conjunto De hecho sí wey Porque no sé quién chingados nos canceló Estamos vivos todavía Eso es lo importante Y pues invitado de lujo Que ya nos canceló un chingo de veces Pero aquí lo tenemos Aquí estoy El mister El papito Tlaloc Dios de la lluvia Romero wey Qué perro wey Qué chingada madre La P y la R El hombre que hace llover las emociones Popis Muy contento Nada más un consejo La próxima vez que inviten a alguien wey Pregúntenle Oye qué quieres wey Cerveza con O sin alcohol O sea de preferencia Estamos cuidando tu salud wey Sí wey Nos dijeron que ya eres un pinche alcohólico Nos dijeron que ya tenías problemas de alcohol Muy serios wey Por qué les importa ustedes mi salud Si a mí no me importa Me vale verga mi salud Pero pues a nosotros sí nos importa wey Ah pues muchas gracias Qué lindos Carnales Yo los sigo desde hace mucho Desde sus inicios Desde que estaban así El pañal Tú nos cambiabas el pañal de hecho wey Ven te limpio tus moquitos Ahí sonaba el miche Entonces Sí sí he seguido Volúmenes sordos wey Entonces contento hermanos De estar aquí A huevo chinga Abriendo otra temporada Eso chinga Eso chinga Y qué mejor La verdad es que wey Es algo bien cagado wey Que vamos a dar salud wey Con la cerveza que no tiene alcohol wey Ya wey Es artesanal wey Es artesanal wey Un puto coraje Chinga O sea lucita Ahorita le echamos whisky wey Cuando le bajes tantito wey Cámara 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 Conozco a este wey Desde hace un chingo de años Pero lo que siempre hemos platicado wey Entre ese wey y yo wey Es que al chile no nos conocíamos Ni nos topábamos ni nada wey Hasta que entramos en la universidad cabrón Un boom Ahí Pues literal fue un boom Cuando ese wey agarró y dijo ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Nos fuimos en el baño Y nos la vimos Sí exacto Y dijeron ¿Quién la tiene más larga? Vamos a posarnos la coleta Qué pendeja No mames este wey Qué guarro wey Así trabajas con este wey Qué naco Qué naco No wey agarra Pero no me acuerdo si fue ese wey O fue yo wey Que agarramos y dijimos Bueno pues yo soy tal Y soy de Tulpe wey Y ahí Inmediatamente hubo brillo en los ojos wey O sea Fue un click Ajá wey Sí fue así de No mames qué pedo Qué está pasando wey En qué mundo En qué multiuniverso estamos wey Y procedimos en el momento a decir Bueno y de qué parte de Tulper es Exacto Ya marcando placazo casi casi Me dice No pues yo soy de acá Yo soy de allá Vámonos eh Y ya nos dimos cuenta que estaba muy cerca Y dijimos no mames wey Vivimos bien cerca cabrón Y en la vida lo había topado wey No mames wey Es lo que yo le decía Porque yo también lo topo Pero por el círculo de amigos Que teníamos en común Ajá sí Y yo decía no mames Este wey también fue en la secundaria A lo mejor Porque todos esos compas Eran de la secundaria Yo salte de la primaria A la prepa Pero valió madre Sí wey No pues mira Qué gusto que nos estás acompañando aquí Vamos a hablar Qué es lo que más nos encanta Aquí decir pendejada y media Y cotorrear Y decir música que nos gusta Y tomar sin alcohol Y tomar sin alcohol Lo mejor wey Eso es lo más Así no hay cruda wey Bueno Tienes otro Buen punto wey Buen punto Pero a ver cuéntanos Tlaloc Tlaloc el dios de la lluvia Para empezar Para empezar wey Para los amigos que no nos topan ¿Quién es Tlaloc Romero wey? Porque realmente Tlaloc Todo el mundo sabe quién chingados es Tlaloc Tlaloc Romero ¿Quién es? Tlaloc es el dios de la lluvia Tlaloc Romero Es este Es este vato que está viendo aquí Vestido canero Con cabido rosa Que lo está viendo De una forma muy muy bella Soy un carnal ¿Cómo me puedo definir? Es que Sabes que No me cuesta trabajo Sé perfectamente quién soy Tengo mi identidad bien definida Sí Así como mi sexualidad Bueno se me cuesta un poco más de trabajo Pero Te creo wey Pendejo Yo creo que el pinche Tlaloc es Es Pues es un vato que Sigue un chingo sus sueños wey Es un pinche morro soñador que Pues que ya tiene 28 años ahora wey Pero sigue siendo un pinche niño por dentro wey Y Es un soñador cabrón wey Es un soñador Un wey que le valió verga lo que Y le dijeran siempre wey Era como siempre lo que él creía wey Y Es un vato muy firme En lo que cree y lo que hace wey Ahora mismo me dedico A la comunicación Soy creativo Del programa más visto De la televisión mexicana A ver wey 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 Pero sí puedo decir que es el programa más chingón De la televisión mexicana Abierto En televisión abierta Ok Que es Venga la Alegría Eh llevo ya tres añitos chambeando ahí ya también tengo una sección ahí, fíjate que tan faltos de contenido estábamos y ya agarraban a dos pendejos tatuados y digo, métanos, métanos a la vez hagan algo, hagan algo, llámenle atención, y wey estoy cumpliendo ese sueño, wey, no solo de trabajar en la televisión, en los medios como mi querido Mech y yo siempre quisimos, sino que ahora también, un sueño que tenía todavía más grande que era como salir en la tele, wey, yo sí era ese morro evidentemente, wey, para todos los que hacemos podcast y hacemos este tipo de contenidos, wey pues en algún momento está esa pinche espinita de hacer cosas, wey, pero es lo que le estaba platicando yo a Alexis, wey, la manera en la que tú llegaste ahí, wey, o sea, no eres un vato que llegó por curiosidad ni nada, ni que llegó así de que, ay, ay huevos te cuento, yo sé que eres alguien que le ha macheteado bien cabrón, wey ay huevos, mételo, mételo exacto, porque pues algunas algunas personas lo van a llegar a pensar, wey sí, a huevo, wey, pero yo sé que eres alguien que le ha macheteado, wey, que o sea, cómo fue ese pinche paso, wey, en el que yo te conocí en una radio wey, bien chiquitita, wey, a cuando ya me dijiste, wey, trabajo muy bien a la alegría, wey trabajo muy bien a la alegría, wey sí, wey, trabajo muy bien a la alegría, wey ya no lo sacabas de ese tema, wey, no estábamos estudiando la especialidad wey, fue lo primero que me dijo, wey ya me paraba en el culo, es que ya estaba en el posgrado, pero ya había trabajado, venga y todavía no salió en la tele, que si ya hubiera salido en la tele me paro más mi culo, si quiero no fue parado de culo, wey, fue felicidad sí, wey, sí, sí, wey, o sea, sí me acuerdo pero a ver, platícanos, wey, cómo es ese pinche paso, wey lo que pasa es que te voy a decir algo, wey, la neta la gente cree que es fácil, wey, o sea cuando comparto algo en redes sociales, porque sí estoy viendo algo muy chingón en mi vida pues comparto los momentos donde me siento más contento, más alegre cuando estoy chameando y estoy colaborando con con grandes nombres, wey, ¿no? de la televisión mexicana o influencers, wey, eso está bien verga, wey, pero la verdad es que detrás de esto, wey, hay un trasfondo de puta madre, hace más de 10 años, ¿no? sí, claro, estamos, oye, sí, 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 más de 10 años, wey, estamos hablando de que cuando estaba en la universidad, wey todos, wey, después de de clases, wey, pues iban a sus casas wey, ¿no? sí, y yo no, carnal o sea, yo, yo después de clases me iba a trabajar, wey, y me iba a trabajar pues no solo para obtener sus gastitos, wey sino para adquirir experiencia en lo que me quería dedicar, wey, desde la preparatoria yo sabía, es más, desde morro ya sabía que me gustaba este pedo, ¿no? sí, wey pero era como el entretenimiento o el fútbol papi, ah, fangolero, wey fangolero, sí, 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 sí probé mi suerte, probé mi suerte no era malito, no era malito, pero eras malísimo, eras maleta no, no eras malísimo, eras maleta no, la verdad, me di cuenta que había weyes que refaban mucho más que yo, wey, entonces dije no, la verga, pero esto puedo ser un poquito más verga, wey, ¿no? ok, wey, wey, entonces la verdad, siempre me gustó, wey, de hecho, desde que era morrito wey, tenía un grupo de amigos más grandes que yo, wey, y les hacía en las pijamadas wey, ellos tenían como 13, yo como 8 y les hacía monólogos, wey, les mamaba wey, me invitaban a las pijamadas de niños grandes wey, para tener un pinche chamaco pendejo con un moquito aquí que escurrió yo así contándoles un monólogo, wey, pendejo que he improvisado para ellos, wey, y era como tenía niños que ya, seguro ya se la jalaban esos weyes pero lo tenías bien entretenido pero lo tenía como pendejos, wey esto está más divertido que jalármelo es que lo que no sabes es que atrás de ti ha sido el monólogo vi una pantalla viendo porno, wey, por eso andaban bien entretenidos era orgásmica mi presentación entonces, wey, de ahí yo me identifiqué que era un superpoder hablar, wey, hablar es un superpoder y la seguridad, y la seguridad ante todo, te saca de problemas te ayuda a conseguir iba a decirlo de una forma muy culera, te ayuda a conseguir el amor también, a identificar te gusta abrir piernas, te ayuda a conseguir lo que quieres dilo como sea chuchas, chuchas carachas te ayuda a muchas cosas, wey, a hacer dinero a todo eso, wey, entonces además me di cuenta que me gustaba tener la atención de la gente, wey y que escucharan lo que tenía que decir, wey entonces fue así como me metí a chambear una vez, wey me corrió mi tío, trabajé para mi tío de Community Manager fue mi primer chamba como comunicólogo si se puede llamar es una chamba de comunicólogo que te llamaron así, ¿no? sí, a huevo, wey más jodín, pero también pues sí, wey, pero al fin y al cabo, wey pues era más bien como que la nueva generación de la comunicación pues sí, haz de cuenta que mi tío tiene una empresa que se dedica a las manufacturas, wey entonces en grandes gigantes, wey pues una vez me corrió mi tío me mandó a la verga, wey así como que dijo, pasa por tu liquidación y yo, hijo de su puta madre así lo fue vos sí, wey bueno, me peleé con su hijo, con mi primo me peleé, wey y me mandó a la verga, wey no mames por una mamada, wey porque me llevo yo bien chido con mi primo pero también les bajas a sus viejas, wey no, 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 nada que veas pero, wey nos dimos un sacón de onda y a la semana siguiente, verga, wey pasé por mis cosas y me dio mi felicidad y a la verga, wey y entonces, bien emputado eso fue aquí en la 30 a 30, wey bien emputado me salí ese día y dije yo qué chingado estoy haciendo quiero una puta oficina si esto no es lo que quiero hacer de mi vida, wey sí, a huevo a la verga además, no mames estoy tomándole fotos en grandes, wey qué puta madre estoy haciendo más aburrido, no puede ser, wey sí, a huevo y del otro lado, cruzando, wey justo veo que dice OMV Radio y había enfrente del otro lado de la avenida una pinche radio chiquita, wey como mames fui a pedir chance y recuerdo que el que estaba en la entrada era el señor Ángel Tor, wey un españolete ajá que ya tuviste el gusto de conocer hostia, tío así es bienvenido te puede gustar esto que no es el que sí, sí el vato me estuvo chameando ahí un rato este, me dio chance de probarme luego, luego me aventó al asador yo no tenía ni un culo de idea bueno, más que como Dios te va a entender que lo hace un pinche locutor, no, wey ya huevo o sea, yo lo hacía a la mamá sabía hacer eso, wey pero no sabía tú solito te controlabas, wey entonces de muertos y de este pedo no sabía un culo, wey entonces tuve que aprender a controlarme solo, wey y a manejar este pedo y empecé a agarrar la experiencia de ahí, wey me daban una mierda me daban como 1500 pesos a la quincena, wey pero estaba chido, wey porque todos los días hacía mis transmisiones en vivo, wey y hablaba así y ponía canciones eran como tres horas de música era interrumpida nada más decía ahora vamos con esta rola rola, rola vámonos, wey saludos y ya en las cosas comerciales, wey andabas a mandando saludos en la transmisión en vivo y acá yo me sentía soñado porque la banda sí me pedía rolas, wey ah, no más qué chingón, wey ajá, wey y dije verga, wey pues qué chingón esto es lo mío, wey entonces saliendo de la escuela, wey yo me iba para allá, wey yo me iba para allá para allá, para allá para allá toda la banda sí iba a sus casas y yo me iba allá y salía como a las ocho de la noche de la estación y de ahí y siempre que pude, wey eso sí me ha gustado mucho, wey y creo que es algo que tienen que entender todos, wey si se te abre una puerta, wey o si tú eres el encargado el emisario de abrir una pinche puerta déjala abierta, wey para que lleguen más gente detrás de ti, wey sí, a huevo eso está bien verga, wey porque nunca sabes cuándo te van a deber un favor los hijos de su puta madre sí, a huevo no, porque nunca sabes cuándo cuando alguien va a decir oye, ese güey me ayudó, wey no mames yo lo voy a ayudar, ¿sabes? ajá, sí, a huevo o solo por ser buena gente, wey entonces siempre me gustó invitar gente así como que wey, aquí ya están dando chance de hacer mamadas, wey y sí llegué a llevar como a seis personas siete de la universidad así como de vengan acá, wey si les gusta hacemos pininos y así, wey o sea, siempre me gustó invertir mi tiempo en eso ah, qué chido, wey y terminó, pues, reedituando, wey después me fui a una estación de radio en Coacalco ajá pero ya era FM, wey ah, ok entonces ya la gente más grande me escuchaba en su carro, wey o sea, me empezaba a identificar me llegaban mensajes a mi bandeja de entrada, wey todo el pedo, wey y ya gente que no me conocía, wey empezaba a mandarme mensajes, wey a escucharme de hecho, ni siquiera tenía nombre mi programa, wey era como de que música era interrumpida, ¿no? sí y una vez me mandaron me marcaron porque teníamos teléfono en la cabina, wey me marcaron y yo siempre decía como que maldita sea, ¿no? y en eso me piden una canción unos vatos me dicen te venimos escuchando aquí en Coacalco que no sé qué venimos en el carro qué chingón este programa su puta madre y me dijeron oye, wey este ¿nos puedes poner esta? yo huevo, carnal a ver, ¿con quién estás hablando? y me dice con Tlaloc, maldita sea sí y dije, ah, suena verga ah, suena mamón te mamaste le dije, huevo te pongo la rola, wey y ya le colgué ya le puse la rola y al día siguiente ya el programa se llamaba Tlaloc, maldita sea, wey no, mami Tlaloc, maldita sea, wey Tlaloc, maldita sea, wey estás con Tlaloc, maldita sea y acá, wey entonces eso me dio mucho mucha inspiración, wey sí, y aparte te bautizaron tal cual te bautizaron cuando la gente te bautiza es algo muy bonito, wey sí, wey, de hecho como Fruit Loops de Big Bang Theory, wey exacto, wey exactamente no, no lo puedo haber hecho mejor, wey como Kid Carlo Magno, no no, no, no era yo de la voz del pueblo, wey como mames creo que la radio también era ilegal entonces estaba bien estaba chingón sí, sí y pues ya de ahí fui haciendo cosas, wey alternaba eso con periodismo deportivo, wey estuve corriendo a la América eso fue maravilloso, wey porque para un wey pambolero estar en el césped de la Azteca ¿viste? sí, wey en el césped, wey tomándole fotos a los futbolistas así, wey cerquita, así, wey entrevistándolos, wey ir a Cuapa a verlos entrenar, wey era una puta locura, wey sí, sí, sí y aparte eres hincha, no soy súper hincha de la ave, wey de la ave, de la ave fénix de hueso colorado, wey no, pues qué bien todo ese pedo no, pues qué bien qué bien así es de mierda este, wey tranquilo, wey repitámoslo, repitámoslo vamos a mandar a Alexis por una chela con alcohol de qué hablamos de qué pasaste evidentemente sentías bien chingón, wey de estar ahí, wey en la radio todo ese pedo pero no mames yo no me imagino por ejemplo en mi caso, wey conocer a un músico, wey que toda la vida lo he seguido, wey por ejemplo, tú, wey cómo fue ver al piojo, cabrón o pedos así, wey pues llegaste a preguntas en las conferencias de prensa así como que piojo, piojo y está bien cabrón, wey como perrito moviendo la cola está bien cabrón, wey porque como era de un medio chico medio digital chico, wey pues las preguntas se las dan a pinche tevasteca, wey a Televisa a Fox Sports a ESPN, wey y un pinche medio como el mío pues no, le daban bola, wey entonces te dan una, wey y una vez me pasó con el piojo estuvo bien culero, wey mi pregunta, wey justo me dijeron después de ese wey y ya estaba listo con mi pregunta y el hijo de su puta madre de ESPN dice mi pregunta, wey no, te la ganó, wey verga, wey sí, wey y entonces ya me tocan ahora sí vas tú y yo, puta, wey en seco, wey tuve que improvisar una pregunta bien culera lo que tuve que aprender a raíz de eso es siempre tienen dos preguntas preparadas un stock ahí de preguntas siempre tienen un stock de preguntas, wey entonces pues ya nada más le pregunté como que si no era creo, no sé qué crees en Dios a ver, a ver, a ver ya que estamos aquí tú cabrón de ESPN o de donde le robaron la idea aquí a mi compa no mames, wey chingas a tu madre León Lecanda León Lecanda León Lecanda vas y chingas a tu madre tú me robaste mi pregunta la de oro la de oro con esa me iba a consagrar fue muy impresionante eso, wey la verdad estuvo muy chingón fue una etapa muy bonita en mi vida tampoco me pagaban muy bien pero con gusto iba a romperme la madre de aquí a Catepeca hasta Guapa es que ese es el pedo yo creo que efectivamente el hacer lo que te gusta a fin y al cabo ya hay una frase bien verga, wey que tiene que es este que el hacer lo que te gusta es directamente proporcional al dinero que ganas y al pasar los años me doy cuenta que si es cierto el hacer lo que te gusta realmente apasionarte y todo ya te va reedituando de diferentes maneras tanto monetarias como de una vivencia para ti muy chingona conocer personas todo ese pedo yo creo que esa frase si es muy cierta es como hacer lo que te gusta pero profesionalmente pues si a fin y al cabo pues es que si es jugar a lo que siempre soñaste pero ya verlo ahí con un rendimiento y en tu caso por ejemplo a nivel nacional está muy cabrón eso está impresionante porque neta si amas cuando amas lo que haces las cosas son muy fáciles a mi la gente me dice como de no mames como lo hiciste o méteme papito no hay chamba ahí papito como si a mi no me hubiera costado un chingo si es que piensan que es muy fácil que tu vas a llegar y a cámara méteme este carnal si porque es mi mero compa aparte mis meros compas me lo dicen me dicen con los que no hablamos meses o que no se quiera el otro día iba caminando por un puente me encontré un pinche franelero y me decía oye güey méteme papi si güey lávame mi coche no le hace falta un conductor así como con mi perfil no mames no güey no ya no pero güey en un porcentaje uno de cada cuánto de 10 cada cuántos ahorita no creo que sea tanto güey pero uno de cada cuántos cuando entraste a TV te preguntaban oye güey no habrá manera de que me ah no seas mamón una pinche fila bien toscar que me preguntaran a mí así conocidos yo creo que como cuando entré así como el whisker 8 de cada 10 pues yo creo que unos 6 unos 6 de cada 10 para ser más exactos si digo 8 sería exagerar ya sería muy mamón y que ninguno lo metiera pero cuáles son las típicas frases a ver dinos 3 cómo te decían la primera era como que te saludaban y oye carnal ya vi que te está chido ahí güey qué bueno porque yo te decía que siempre ibas a estar ahí güey yo así decía no la va a pegar o si no es ahí en Televisa o así y ya no pues muchas gracias y uno piensa que el abrazo viene o la flor viene sincera güey sincera güey sincera güey ah pues qué chingón y de repente dicen oye no habrá chamba como para mí güey y ya dice vete a la verga con tu halago ya tu halago se va a la verga exacto güey o ahí el cínico también es el cínico como de méteme papito como que subo una historia pasándome la chida güey que a la mitad del tiempo estoy llorando pero la otra me la estoy pasando chida güey y literal güey la respuesta así de mi historia como de méteme papito qué pedo güey se te entienden los dos polos güey y luego hay una que es que me mueve más pero no puedo hacer nada güey porque ya hay otra que es como de oye carnal fíjate que estoy viendo que estás ahí qué chingón güey la verdad a mí también me gustaría seguir mi sueño güey qué pedo o sea ya es la persona que te dice buen pedo güey estoy hasta desesperado ¿no? porque la gente luego se desespera güey porque no llegan a las oportunidades yo solo puedo decirles aguanta vara güey si sigues picando en el camino correcto güey y chingando 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 a la vida la vida se va a castrar y te va a decir ya toma ya güey toma no estés mamando vete para allá y a veces sí es así la vida así es totalmente güey eso fue lo que pasó conmigo güey yo estaba la gente estaba a punto de renunciar a mi sueño tirar la toalla sí porque llevaba dos años güey de que salimos o sí ya dos años casi de que habíamos salido de la universidad güey estaba haciendo posgrado y no caía nada güey o sea nada y no veía no veía plata ni un culo de dinero güey entonces dije me decía me voy a el gabacho chingueso madre sueño americano güey yo tengo papeles güey chingueso madre yo me voy de pinche me voy en primera clase y a trabajar de a poner lámina en los techos me voy en primera clase güey pero vas a mandar varo limpiar mierda mierda de puerco mierda de voy a ser el mejor dishwasher no y me caga lavar los trastes güey no es lo peor güey me caga me caga a todos nos cagan no mames no conozco una persona si conozco a alguien a ver escriban aquí a mí me gusta lavar los trastes chinga tu madre es que vas a hacer el sábado no mames voy a estar bien divertido lavando todo no no está cabrón güey eso está muy cabrón oye pero pero eres un estuche de monerías o sea no mames o sea estás encargado de la creatividad por todos lados no si güey o sea nos estabas contando de que por ahí tienes un proyecto más bien tienes un proyecto de podcast igual que nosotros no tan no tan exitoso como el nuestro no le va tan bien la neta güey no 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 pero pues ahí va no poco a poco la verdad es que sabes que me da miedo güey que un día se den cuenta que le estoy copiando ideas ah no te pases ah no te pases no te pases no te pases ah no te pases espera noticias de mi abogado si entonces decíamos ese pinche corte imperceptible güey a huevo güey de la erga no lo sé güey un culiado un chatumar es que así lo hace el bichel güey no está bien no de hecho está bien güey porque mientras más marcado ya puede cortar el aire más marcadito gracias es más se te agradece bueno decíamos que nos estás nos estás robando la idea qué pasó ahí güey somos una estrecha de monedillas güey porque además de robar ideas güey sí se me ocurren algunas también entonces está chido que no soy yo este eres tú güey ese mes sí no estoy no estoy eso entonces le estaba contando que siento ahora mismo mi mente algo prostituida güey estamos un poco un poquito ya cansadones ajá pero ya me tocan mis vacaciones papi entonces ya me voy a olvidar pero fíjate que mi colega y yo con el que hago mi podcast ok síganos somos más vatos eso chingados es muy buen contenido de verdad les va a gustar les vamos a dejar aquí el link para que los que no lo han visto pues los empiecen a seguir imagínense imagínense estos imagínense estos camarones gente gorda güey anos así güey no voy a decir nada más no han visto ese capítulo a ver lo único que voy a decir si te llamó la atención ese título véale véale dale click ah el capi pérez fíjate lo dije hasta el final me valió verga el capi pérez capi pérez y ya nos y gente gorda y camarones güey no la combinación perfecta faltó un enano pero ya no hubo presupuesto se me remontó a Drake y Josh casi casi no sé por qué camarones y culos Drake y Josh pero bueno güey no viste ese capítulo güey no no mames todo ofendido güey no mames no me estoy robando ideas pues fíjate que ese carnal y yo ah no había ni mencionado a este cabrón bueno tengo un podcast con mi carnal Aldair Leal que tú lo conoces tú también lo conoces compita un compita chaparrito tatuado muy talentoso también el hijo de la verga es muy talentoso y hicimos click bueno tenemos el mismo humor pendejo estamos bien pinches loquitos güey nos gusta mucho crear güey y tenemos buena dinámica juntos güey entonces este pues nos dedicamos los dos somos la parte creativa del programa güey imagínate 5 horas güey 5 horas tienen que salir de aquí de esta pinche cabeza y de un chaparrito tatuado entonces hacemos eso güey hacemos el podcast güey hacemos también ideas creativas para un reality show que tenemos ahorita también a la alegría güey y hacemos también las ideas creativas de nuestros propios reportajes entonces güey es una chamba muy cabrona güey o sea algo de lo que hemos hablado Aldair y yo incluso en nuestro podcast aquí este link dale ponme a chambear es que es que no mames güey si te doy un respaldo decir venga la alegría sabes como de soy claro cromero de venga la alegría es como soy claro cromero de volúmenes sordos si no no son de o de radiofórmula o sea si si está chingo en eso güey porque te da respaldo y la libertad de plantearte y darle seriedad a lo que haces güey o sea eso nos ha permitido pararme de frente por ejemplo con alguien que siempre quise que siempre idolatré como Facundo güey que marcó mi juventud güey así como decía no mames ese pendejo vive de esto güey vive de hacer mamadas güey yo quiero vivir de eso güey si güey y como mi pasión vivo de hacer mamadas ya también tuve el gusto de conocerlo güey así también tenemos una foto juntos güey entonces es una oportunidad chingona esa que nos que nos brinda venga la alegría güey porque pues no mames tengo tengo mi puto celular Facundo güey o sea le puedo hablar cuando quiera le quieren que hablar háblale por eso es que los famosos no dan su celular nunca falta el pedo güey ya ya parado de culo no le hablo a mi compa es mi compa vea Facundo que este es tu número otra vez hijo de tu puto celular ¿quién habla? es que no te tengo registrado yo me tengo registrado con corazones no me hagas esto Facundo entonces güey eso está chingón güey porque tuve la oportunidad de hablar con él y decirle oye güey ¿cómo ves? yo soy creativo de venga güey y tenemos un reportaje en el programa güey queremos colaborar contigo güey así de huevos y él pues dice pues va güey cuando siendo un morro en clenque o hace un año o hace dos años ni de pedo ni te lo encontrabas para siquiera plantarle la idea ¿no? y si él no viera que es lo más esto es lo que más me gusta güey sí que si él no creyera en el concepto de lo que estamos haciendo güey pues te dirían sí pero luego güey ah ok sí te batean güey no groseramente pero te dicen sí luego pero cuando te dicen sí güey voy y ahí llegan güey por su propio pie güey no tienes que mandar por ellos llegan ellos solos güey para colaborar contigo es algo maravilloso güey eso es algo que me que me emociona güey y que me hace sentir muy chingón güey también cuando terminamos un reportaje un podcast y se van felices güey que dicen así como que nada mames es otro pedo es que pendejos güey ese para mí es un cumplido güey es un cumplido sí por ejemplo Facundo güey en nuestro reportaje que hicimos con él güey se trataba como que íbamos a entrar a su íbamos a entrar a su pinche como a su secta güey ajá entonces encueramos un enano güey teníamos que pasar varias pruebas ¿no? ajá y una de esas pruebas fue que encueramos un enano pusimos una mesa güey que la limpiamos quitamos toda la verga encueramos un enano y la acostamos güey y pusimos rollitos de sushi en todo su cuerpo güey así pinzas piernitas en su pitito así en todas partes güey y en su ombliguito le echamos salsa a Maggi güey y entonces te lo tenías que comer güey pero ya cuando lo ibas a agarrar así se ve como Facundo más así con la boca puto no mamá y dije no ¿cómo le chupabas el camarón papi? no pues agarrabas ahora entiendo lo de los camarones ahora entiendo lo de los camarones agarrabas fíjate agarrabas el pinche rollito sushi así lo chopeabas güey en su ombliguito lo chopeabas y ya luego te lo chingabas güey y te digo algo güey si sabe hacer mitológico güey o sea sabes güey si tienen un sabor los enanos güey si güey si sentí como que estaba comiendo son diferentes dos milotauros como a sal del Himalaya no mames si güey sabe como que no sé como que ha estado en una olla de oro no sé algo güey algo sabe saben raro los enanos sí güey sépanlo sépanlo entonces cuando Facundo vio eso dijo hasta es para otro pedo no va a salir en venga a la alegría no va a sacar esto güey le dijimos sí güey sin pedo y dice qué pendejos güey dice esto de Chile no se me hubiera ocurrido a mí güey eso güey eso es lo más gratificante de mi puto trabajo güey el reconocimiento de personas que idolatro y que admiro güey qué chingón güey eso es lo más verga yo recuerdo güey que en las pinches pedas güey bueno antes que nada tú eres yo que me acuerdo eres esa pinche amante del rap güey o sea es lo que te pinche mama y te extasea güey yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo que en las reuniones güey tú te ponías bien pinche loco a pues a improvisar güey pero lo haces chido güey te acuerdas te acuerdas de mi rap de Dios contra Satán güey te acuerdas si como era que decías ya no me acuerdo no de tener unas barras muy intensas muy demoniacas güey es como que Dios te crucifico en una de esas tantas pedas que dices de que ese güey se ponía a improvisar güey curiosamente había otro güey que se llamaba Michelle en nuestro salón güey pero el güey ya era cristiano no de paz entonces yo era en mi etapa ya bien pinche black metalera güey y agarra el tlalo que me dice a mí ya bien pedo güey ponte a rapear güey y nos pusimos a rapear acá de que nada que Dios está conmigo güey y acá y que de el Satán está conmigo pero Satán le mete la verga a Dios y activo mi carta el nodo defensa no mames justo era lo que esperaba activo crucificación contó y estocada de soldado romano tu Dios está crucificado cagadísimo vete a la verga sí güey no pues estaba súper chingotísimo porque me acuerdo que te ponías con tus compitas güey raperos güey amateurs güey vamos amateurs no mames güey pero la verdad es que si te rifabas unas cuantas pinches rimas antes de repente sí es que tengo cultura general sí tengo cultura general sí güey es cagante güey ahora lo entiendo de lejos que quiera que vayas a una pedida güey estás chingón güey y de repente un pendejo se ponga improvisar güey es como de güey chinga tu madre quiero escuchar pelanova güey no estás mamando güey no estás rapeando güey no sí 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 aparte no conozco una morra güey que haya dicho ah si voy a rapear verga déjamelo cojo no nunca güey no funciona güey me va a coger rapeando güey imagínate lo que hace con su lengua puro doble tempo ching box güey que fuera big box güey sí a los big boxers si les va bien por ejemplo a cabrón güey estás bien pendiente pero oye ¿todavía lo practicas o ya lo dejaste ya lo dejé de hacer ¿sabes qué pasa güey? que luego cuando voy con mi mejor amigo cuando va mi compadre a mi departamento su casa gracias güey pues ponemos un bichito y estamos fumando y acá ponemos así como que pero ya no es batallar ¿sabes? nunca me gustó mucho lo de batallar así como que tú chinga tu madre y tu mamá en vinagre nunca güey a mí me gustaba más como que tirara flowcito y dejara que fluyera sobre la basecita está chido está chido que más que eh bro y acá le metí a tu frente eso estaba chingón güey eso me gustaba y si te hago una pista de big box pues prefería a capela y le mandas algo ponemos a trabajar al editor como trabajo para el editor o ponte un beat o ponte un beat yo digo que sí a capela a capela agarre su ritmo sí lo voy a hacer papi pero ¿sabes qué? lo vamos a hacer todos yo les quiero poner este pinche reto que lo hagamos todos yo no sé rapear ni pito pues no que Dios y Satán y que te los crucificas a los dos Satán te va a ayudar Satán te va a guiar no mames espérame no mames todos los raperos que se han muerto balaseados están con Satán hay flow hay flow allá en el infierno está Tupac así chingue su madre bueno ¿quieren que les dé la basecita o qué? a ver ahora vamos a ver qué tal es para el beatbox vamos a hacerle la mamada vamos a hacerle la mamada va venga una dos tres es muy malo ah no estamos jugando venga un poquito más lentito eso yo 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 vengo de una historia de cuentos de hadas y fobias sabes los ogros estoy con volúmenes sordos lo estoy haciendo aquí metiéndole ya el beat mira este jam es como de Space Jam ay ahora estáis de mucha la mamada esto es la verga para que se refresque la mene ya yo perdí ya lo perdí la verdad antes no güey perfecto bueno regresando a lo del pedo del rap yo me acuerdo que tú tenías una güey que no sé si te acuerdas del nombre me la pasaste alguna vez en SoundCloud ah pero primero la grabaste mind check se llama esa canción esa si la ponemos güey para que veas me la pasas porque a mí me gustaba mucho güey era lo que algunos estábamos platicando que decía güey la neta es como un pensamiento muy sí muy como adolescente digámoslo por lo que va diciendo pero güey está muy buena güey o sea es tu creación propia sí 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 aparte si iba poniendo la canción o sea si tenía flowcitos güey ajá pero iba como y poníanse oscura güey o sea ese día cuando la escribieras estaba como que no sé qué pedo güey se empezaba a meter el pinche diablo se metió Satán güey crucifícame porque era como de qué era decía algo como de que había una parte que me gustaba como soy un puto eh mío cantándolo una fogata fumando puros en bata nada más que una parte de en medio este ya no me acuerdo qué más hacía pero sí estaba intensa estaba intensa güey estaba intensona güey ya dinos quién te escupió güey fuera quién te hizo imputar o qué pedo güey no sé yo creo que mi papá no te go ¿qué pasó ahí? ¿cuáles años tenías güey cuando hiciste Satán? esa yo creo que tenía como 17 güey ya es que le empecé a agarrar mucho cariño al rap como desde los 13 12 años güey porque mis primos les gustaba el reggaetón pero también el rap güey y me acuerdo que mi primo tenía como posters de Nelly así en la la pared y 50 Cent y Eminem güey y aparte cuando me juntaba con los primos lo que hacíamos era ver los pinches videos del Smoke Tour del 2000 ay no me acuerdo qué pendejo voy a hacer si no sé exactamente seguro del 2001 ahí estaba el Smoke Tour que era un tour especial que hicieron los raperos más verga del gringo güey de los 2000 que era Marshall Mathers Dr. Dre 50 Cent estaba Snoop Dogg estaba Ice Cube entonces estaban los más vergotas si los que marcaron todos mis primos compraron el DVD y lo veíamos pero lo veíamos con morro porque en esos conciertos se veía como estaban los güey rapeando y de repente enfocaban al público y boom chichis es el que más las atrapaba repite el soporte entonces ya hasta sabían que parte de la canción había chichis sí güey era como que chichis ahí y ahí ibas mediándole segundo por segundo así como que cuadro por cuadro sí güey entonces pues si un poquito de morro también te gustaba como el pedo como que fíjate estos güey como traen pedo con las viejas sí güey entonces te metías esa idea como que güey los raperos tienen viejas güey entonces está verga ¿no? ajá y las chichis sin alcohol sin alcohol está mamada este no mames güey nos vas a poner tache nada más por una nos vuelves ya sí güey sí güey yo cuando viene un invitado güey sí le digo ¿qué quieres güey? ¿qué quieres? ¿cómo me quieres vestido? así güey pero bueno entonces por eso me gustó mucho el rap güey porque además güey o sea el gringo pues no lo entendía muy bien porque sé un poco de inglés güey pero las canciones como es más rápido güey como que no la termino de captar mucho güey tengo que escucharla chingón luego subtitulado y ver qué pedo para ya saber lo que dice para saber qué pedo sí güey y ya entenderlo bien güey ¿no? sí pero también le empecé a pegar al rap en español güey un poquito de España pero también como venezolano es muy bueno el venezolano porque está lleno de flow güey a mí me gusta el flow güey el con 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 el con con el con 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 me gusta porque el español es muy literato güey es muy pinche sabio güey es como el el rap español es como el el pinche sabión del salón como el michel del salón güey y el latino güey es como el tlaloc güey es más creativo es más este manipulable güey eso es lo que me gusta güey como lo flowcito cuando de repente empieza a hablar así y se siente como que es un frenesí ¿sabes? sí, 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 sí bien bolí bien ya más sacado más en su alón güey más sacado más rico más estupador grandes exponentes como Lil Zupa güey barrotas también como el cancerbero güey el cancerbero no mames como la capela otro flowsazo güey entonces esos güeyes me llamaron mucho la atención güey obviamente fui de la mano también del pinche de la escuela es que si me metí hubo un tiempo que yo me hacía llamar así un hip hop head así cabrón güey entonces me metí muy cabrón hasta los orígenes güey para saber quién era K.O.R.O.S. One güey quién era Grandmaster Flash güey quién era Medemel güey todos pinches pioneros del rap que pusieron así los pinches cimientos sobre las sobre las calles güey sobre las calles de Brooklyn entonces entonces si te consideras una pinche biblioteca en rap güey más o menos güey ya soy más pendejo porque las nuevas generaciones el Lil Nas el Lil Tal el Lil X ya todos son Lil ya todos son Lil a mí el único Lil que vale la pena es Lil Zupa güey pero ni Lil Wayne nunca me ha gustado tampoco Lil Wayne por ejemplo ahora me gusta Drake güey ahora me gusta Kendrick Lamar güey ahora me gusta Change The Rapper güey que todos tienen algo en común que es como que tienen un flowcito ahí definidón güey a pasar a que tienen buenas letras y buen flow pues tienen también como que algo ¿sabes? algo, algo, sí algo güey oye pero tú nos puedes recomendar entonces algunas tres bandas o algunos a tres músicos que dices ay güey estos güey que rap de lo que te gusta tú a ver voy a decir mis artistas favoritos por ejemplo danos tres danos tres voy a decir uno en español y dos en inglés uno en inglés uno en en latino si quieres güey también mira a mí me encanta así cabrón 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 que no puedo dejar de escucharlo güey Mac Miller pero seguro ya mucha gente la escucha mucha gente escucha Mac que pases que pases bueno sabes como dije verga mi rapero favorito se murió güey está cabrón me pegó su muerte güey y odié a Ariana Grande ella no tenía la culpa se escapó de una ración tóxica y ya güey se salvó ella entiendo cómo se pudo haber sentido por eso pero Mac Miller sí lo adoraba cabrón güey en México siempre he sido muy fan de Tino del Pingüino güey me gusta sí de hecho sí me acuerdo yo también me acuerdo que te gustaba un chingo que tú andabas bien pinche me cayó bien verga cuando lo conocí güey y fue como de este güey es bien verga güey y piensas puras mamadas bien locas güey y ese güey justamente es fan de los Rhyme Sayers güey los Rhyme Sayers son un crew del gabacho que son muy buenos güey tienen su estilo güey como que no son acá de puro pinche flow ni son acá de puro pinches putas sino que sus rolas hablan como de pedos personales güey vacíos existenciales y cosas bien duras güey de hecho hay un güey que se llama I Sub Rock que tiene no I Sub Rocky no lo confundamos que también es bueno pero I Sub Rock I Sub Rock es un vato que tiene una rola que se llama bueno tiene varias güey puta no sé ni por dónde empezar bueno este güey Atmosphere Atmosphere es otro rapero también milenario del mismo crew güey tiene una rola que se llama Warranties esta rola ha sido replicada por un chingo de bandas de rock güey no mames o sea las bandas de rock se han inspirado en su tema güey ¿cuál? de Warranties Warranties de Atmosphere la vamos a dejar la vamos a dejar es muy buena güey y la letra también inspira güey y habla de cosas muy cabronas güey entonces ese es un pinche mensajazo que yo digo güey está bien verga este rap güey que habla de pedos güey yo no soy ni un pinche togo güey no soy un pimp ni tengo putas güey ni tengo un pinche empala güey ni tengo de un grill de dientes de oro güey ni vuelo en aviones privados ni nada de eso güey ¿qué pedos tengo yo güey? ¿qué pedos tengo yo? pues a veces me siento chato güey porque me fue mal en el trabajo güey a veces me cortó mi vieja güey ¿sabes? eso es lo que yo quiero cuando busco música güey quiero algo que empatice conmigo güey y yo creo que eso es lo más importante ¿no? de escuchar la música que nos gusta porque es lo que nos llena a nosotros en realidad creo que esa es la razón de la música ¿no güey? que exista algo que te llene güey o sea si no es como es que hay música para todo hay música que es para pendejear ¿no? sí claro el pollito pío güey no mames atrapado entre tus tetas güey atrapado entre tus tetas güey o sea tu mamá no me quiere ¿no? tu mamá ya me quiere güey tu mamá ya me quiere no mames ya mamás tarde ¿no? ya mamás tarde ¿qué mamás da esos consejos? y muchos más éxitos a huevo güey eso está cabrón güey ¿tú eres de los que pone música para por ejemplo para trabajar y todo ese pedo? no no puedo trabajar con música necesitas silencio absoluto sí 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 o sea no te concentras de hecho soy muy distraído me gusta distraerme de hecho o sea como que estoy trabajando en un guión y ya me castré y dije ay vamos a ver tantito ticos a huevo sí a huevo creo que ya todo el mundo hace eso sí güey sí ya me estoy pasando de verga tengo que trabajar y estoy trabajando ay mira un koala ya estás como que viendo mamadas ¿no güey? volviendo a la referencia de Malcolm eres Francis güey cuando tiene que hacer su trabajo final soy Francis güey soy Francis güey rock and roll mi jefa y mi carnal siempre se preocupaban mucho por mí como de que no mames estás siempre de pedo estás y yo tranquilo yo sé lo que vas a hacer tranquilo algo va a pasar en mi vida que me va a llevar por buen camino ahora estoy ahí recibiendo cagadas de Sergio sepuelve ya no de mi papá al menos Sergio sepuelve no me pega está chingando entonces pues sí estamos cumpliendo su año entonces entonces ese ese lo recomiendas bueno ya ¿cuál sería tus los siguientes? bueno Lil Zupa es que seguro Lil Zupa a lo mejor no lo han escuchado Lil Zupa es buenísimo en latino güey súper bueno Lil Zupa Atmosphere Guaranties y me gusta mucho Cardelino últimamente güey ¿Cardelino? ¿No lo han escuchado? No es muy coquetito como que va rapeando pero con su guitarrita es que no sé cómo se siente y empiezo a escuchar ¿qué pasó con Manuel Medrano? el Manuel Medrano reggaetonero no rapero no rapero ahora te tengo que hacer una pregunta obligada güey tú que tienes el cabello a la J Balvin güey ¿qué opinas güey del pinche boom de Bad Bunny güey? es la verga Bad Bunny güey pero es que no sé descifrar güey ayer estaba hablando justo con una compañera de trabajo y se dice güey ese güey está súper sobrevalorado güey me decía vi un concierto de él en vivo ayer güey por streaming y está en la verga güey cuando fui uno de News puta madre y hicieron un mapping y su puta madre y yo güey cuando tienes una personalidad como la de Benito güey güey Benito le cae bien a todo el mundo güey porque se ha sabido trepar a cada barco que necesitaba que estaba zarpando güey o sea lo que pasa con ese pendejo en cierto Benito cariño ese güey es un adelantado su época güey es lo que pasa güey eso es lo que pasa güey no sé si hay un equipo creativo muy cabrón detrás de él güey o si él es el maldito genio güey yo creo que sí güey porque sabes qué al menos lo que yo he escuchado güey es que lo impactante de ese güey es que de cada disco que saca yo la neta no lo sigo güey pero dicen que de cada disco que saca güey por lo menos el 80% de sus canciones güey pegan güey o sea no es como que un disco pegó una rola no es como que todas son de pinche paja güey sino todas pegan güey y la verdad o sea es lo que yo digo güey tú qué opinas al respecto sabiendo esa parte güey porque o sea por mucho de que tú me caigas bien y todo güey o sea por ejemplo no voy a ver tu podcast ah no es güey no quiero ver este por ejemplo tu canción güey que hiciste a los 17 años güey güey yo te estoy reconociendo que la verdad a mí me gusta güey te quedó muy verga güey hecho que si no te hubiera quedado chida te hubiera dicho güey este güey es culero ya chúpasela güey no pero este sí güey si es culero güey está de la verga está de la verga de hecho para crear este podcast fue culero conmigo güey fue culero güey que te dijo está de la verga sí güey no güey me dejó como un mes güey ahí botado güey con mi vamos a hacer un podcast bueno güey pero ya estamos aquí con el papito güey con tu servidor güey ya no vamos a llorar ya no chilles pero es lo que no se puede ser puto pero es lo que yo te digo güey la verdad de las cosas es que si yo lo o sea yo no puedo decir nada al respecto hasta que lo vea en un show en vivo güey si en un show en vivo yo lo voy de plano digo güey está súper de la verga güey analicemos a Bad Bunny a ver exactamente venche a Bad Bunny güey va a estar tú crees que ese boom es correcto güey o que si le está ayudando mucho en la manera en que le están manejando su gente yo creo que tiene mucho que ver su personalidad y la manera en la que le están manejando güey o sea sus rolas tan chidas güey me gusta que se atreve güey esta que mete merengue de repente que empieza si la mezcla de todo si 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 eso me gusta es innovador es atrevido güey y creo que también lo que hace ese güey está dejando a los latinos bien verga en el mundo güey o sea lo que hace güey o sea Drake quiso sacar una canción con él güey no mames cuando cuando reggaetón iba a estar así con el rap a la par a la par popular eso ya tiene un chingo desde antes que fuera boom exacto güey imagínate ahora quien quien de los pinches raperos más verga del mundo no quisiera tener una canción con Bad Bunny güey si no o sea el mismo Snoop Dogg ha salido en colaboraciones con Bad Bunny güey o sea que bueno Snoop Dogg ya sale ya está bien prostituido de hecho me pidió un de hecho va a venir aquí güey de hecho ya lo tenemos programado empezaron con toda otra temporada Snoop Dogg vale güey muy bien muchachos no sé quién sea su RP pero está así entonces está poca madre porque pinche Bad Bunny güey o sea imagínate esto va a llenar dos veces el Azteca güey dos putas veces el Azteca están carísimos los boletos güey la gente está loca los famosos están locos tú vas a ir yo voy a ir güey nada más voy a estar en un palco lo siento te voy a poner en tu historia méteme papi yo voy a decir lo sabía lo sabía no güey es que es lo que te digo güey la verdad me hubiera gustado ir a verlo güey traté de conseguir el poletos no los conseguí güey para los únicos que conseguí fue para Daddy Yankee para eso sí tengo igual Daddy Yankee está chingón porque es su retiro güey sí güey sí 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 güey pero sí me hubiera gustado verlo güey nada de eso me hubiera gustado verlo para analizar ese pedo ah pues seguramente lo podrás ver güey por la tele es una disculpita pero si en mis historias ahí va a estar va a estar subiendo muchas cosas a huevo porque hay wifi en el palco no entonces esto chingón lo de Benito es maravilloso güey porque aparte se supo montar muy bien al movimiento del feminismo güey o sea fue el primer vato heterosexual güey en vestirse de mujer en el video güey y perrearse así así mismo ¿quién se puede perrear a sí mismo? yo o sea a ver a ver a ver a perrear a sí mismo bueno aquí no puedo pero un día de esto subimos ¿qué mierda acabo de ver? ¿qué carajo? yo también lo voy a dar pero ¿qué carajo? bueno algo así sí pues sí güey o sea y aparte sale en un video besando a su ruca como es ruca güey o sea a veces es como un beso lésbico entre él y su novia güey o sea qué mamada güey y aparte güey también está cumpliendo sus sueños el vato siempre quiso le mamaba la lucha libre porque se sigue mucho en Puerto Rico la lucha libre güey no estuvo en un puto gruestel man y el pendejo güey así es ah sí güey Simón sí sí mismo eso estuvo como güey tuvo un campeonato sí güey o sea sí que mamada güey güey hasta va a ser actor ya va a salir allá hasta salió la puta película güey hay que verla se ve que está chingona la Brad Pitt ¿no? la de Tren Bala exacto se sacó un tiro con Brad Pitt o sea Bad Bunny y Brad Pitt Bad Bunny y pinche John Cena güey es que efectivamente yo creo que sí o sea está aprovechando su boom güey y qué bueno güey la verdad de las cosas sí güey pero pues sí no estaba de más preguntar güey tú qué opinabas de ese boom güey no estoy encantado con lo de ese güey la neta yo pues sí le tendría o sea es que es muy diferente escucharlo en disco güey escucharlo en vivo la verdad él es mi favorito y después yo creo que ya iba a alguien y luego es que Malomita dejó hacer rolas como movidas para hacer rolitas como de amor ¿no? como de miren soy hermoso y te amo y puedo ser un gran amante ese chile sí ya no ese güey sí ya tiene un buen que no escucho rolas de ese güey ajá entonces ya como que eso ya no me gustó de Malomita me gustaba más cuando tenía roditas acá de rey ajá más o Hawái de vacaciones fue un vergazo güey ah sí eso estuvo muy chido y más por el trasfondo ¿no? que a lo mejor tiene ¿no? esa pinche canción güey yo nunca voy a ir a Hawái pero está chido pero aquí en mi azotea estoy llorando por mi ruto que se va a Acapulco hija de su puta se fue a la camoto está culero güey pero pues mira eso es lo que hace la música te transmite muy bien güey pues yo creo que ya estamos por finalizar este podcast güey qué cagado sí estás muy cagado güey la neta güey qué plática amena qué chingón es platicar contigo tienes una plática muy amena güey es una plática con los amigos un chulado con los amigos cuando hablas con un amigo cagado güey que la verdad siempre tuvo mérate ya vamos a regresar la chupa se la voy a regresar yo también siempre vi al Mitch desde que entramos güey es que éramos puntos contrarios güey polos güey polos no te viste ver él se sentaba hasta delante en el salón ya está atrás güey pero había respect güey ¿sabes? como que yo decía puta pues ese güey sí tiene potencial tiene flow güey ese güey sí tiene madera tiene madera güey o sea este güey va a ser algo de su puta güey ¿sabes? entonces sí tenía mi respeto este cabrón güey o sea yo sí lo respetaba porque decía güey este güey sabe hacer las cosas ya profesionales güey sí güey o sea ya está para allá güey y pendejamente nunca colaboramos pues sí colaboramos como dos veces nada más ¿no? proyectos escolares entonces yo me juntaba con una bandita que no sabía hacer las cosas tan bien güey sí güey y este güey también güey porque nos faltaba porque nos faltaba lo que tenía el otro güey su grupo su equipo de trabajo güey trabajaban muy ordenados en tiempo pero estaba de hueva lo que hacían güey te lo juro por Dios que era de hueva güey o sea era como que iban a mostrar el cortometraje que habían hecho ¿no? el equipo dark ¿cómo se hacían llamar güey? porque aparte teníamos los darks tuvimos programa de radio güey y también era su programa de radio cultural güey el de ellos era cultural ojo pendejo ojo pendejo güey lo serio y lo mamón güey siempre me ha seguido ¿cómo se llamaba? el tugurio de la cultura el tugurio de la cultura güey o sea te dices tugurio yo quiero ver chechis de la cultura ah verga la vas a ver pero en un libro escrito aquí hubo chechis descrito güey descrito güey tal cual seno güey que rebosaba una lágrima de leche un poquito de matemática seno coseno pura mamada güey y mi equipo güey siempre tenía ideas bien verganas pues tenía mis ideas güey pero mal aplicadas güey entonces lo mío se veía como algo cagado que había salido como de una puta en una hora güey entonces se veía mal hecho güey entonces siempre me quedé con la espinita como de haber trabajado más con este güey porque creo que la escuela güey no se trata de de trabajar con tus amigos güey se trata de trabajar con los mejores güey para tener un panorama más cercano a lo profesional güey mientras más cercano a lo profesional hubiéramos estado probablemente seríamos todavía más verga ahorita porque ya tendríamos como un respaldo de trabajos bien hechos güey con creatividad y con y con buena yo nada más te voy a decir güey que con él por ejemplo güey eso que está diciendo hicimos un comercial de coca cola güey ajá la neta el comercial güey quedó de huevos el de zombies ¿no? ajá el de los zombies está poca madre güey está poca madre güey ese comercial güey y lo podemos ver y lo podemos ver en alguna plataforma no lo ponemos aquí arribita güey en lo que voy platicando lo voy poniendo pero la verdad es que o sea el tiempo exacto de un comercial güey tomas bien hechas güey el maquillaje güey que mi compa Alejandro Salazar se lo aventó güey les quedó bien verga güey ya me dijeron los destrampados que ni trabajabas con ellos es que cuando llegó a la escuela dijo güey yo trabajo con los destrampados pero me tengo que meter a estudiar ajá le dije a esos güeyes que son mis compites saludos a los putos destrampados y me dijeron oye que te da con ese güey y me dicen tomó un curso con nosotros nomás y yo yyyy la mentira hermano la mentira salió la traición la traición pero el punto es de que quedó bien verga ese pinche comercial quedó bien verga güey y también hicimos una canción de rap güey la de ah el reno reno solo soy yo reno ajá hicimos un video alternativo a esa rola y también quedó muy bien güey quedó verga güey fueron las únicas dos veces que colaboramos y mira abajo del güey ojo de su puta madre entonces carnal siempre vas a tener mi fucking apoyo porque somos de Tulpetlac y porque me ha gustado como de una forma u otra güey siempre logras terminando ah ya se me está cagándola de una u otra forma hay muchos caminos para llegar a tu objetivo güey pero mira se puede alcanzar de una y de otra forma como quieran llevarlo pues es su pedo pero que chingón me da gusto somos los únicos dos del salón que están trabajando en los medios güey no sos mamón güey ¿no está? sí órale a la verga si está cabrón este pedo si está cabrón o más bien las ganas y bueno y pimponeándole lo que estaba diciendo güey siempre porque siempre y los demás están por la verdad siempre no este y somos de Tulpetlac y arriba Tulpetlac no güey lo que siempre le decía güey porque así como nos ves güey neta nos llevamos muy bien pero siempre es charla por redes sociales nos vemos muy pocas veces pero las pocas veces que nos vemos güey si es así de güey efectivamente deberíamos de hacer algo güey y siempre es así ya habrá un momento güey ya habrá algo güey en el que se pueda trabajar cállate te voy a besar hijo de ti ah sí cuando ves historias le pongo fueguitos le pongo palmaditas yo también güey ves que luego así sube queda mamada sí güey queda mamadísimo chulis de este lado mi querido Mosh muchas gracias por invitarme güey chingón güey no mames güey la chela me encantó güey yo sé güey yo sé que te iba a encantar y te iba a extasiar güey no mames de las mejores güey pues es para lo que pudo papel sin orillas güey nuestro pinche patrocinador oficial güey conseguirnos güey consigan patrocinadores también güey sí exacto güey amigos muchas gracias un pinche placer qué güey si todavía no acaba güey relájate güey ya lo está terminando güey ya le valió verga yo me quedo aquí güey yo me quedo aquí a ver no no es cierto vamos a hablar de no pero así ya vámonos a la verga no pero así ya vámonos a la verga ya váyanse a la verga de mi casa güey así es güey eso es eso para que veas sí es así es güey güey sí es así güey ah no es cierto amigo no es cierto amigo no es cierto canal no pues te agradezco güey que hayas venido güey no mames güey fue un pinche placer chingo de gracias güey además iniciamos una temporada con todo a huevo güey no es como las temporadas de Goku no que por ejemplo ya ya Vegetta se estaba sacrificando no mames qué va a pasar cuida cuida a tu papá y de repente duerme de un vergazo a Gohan a Gohan y a Trunks esa cena me sigue y que sí cumplió sí cumplió su promesa el curero que dijo y nunca les ha pasado nada en este podcast güey traigo el puto micrófono en la mano a huevo a huevo yo que le echa la sal ese güey echó la sal pero qué bueno que qué bueno que la temporada reinició chingón y no como Goku porque ya después al día siguiente ya vayas a Goku un chiquito dándole palmadas en la pucha a Bulma y buscando las esferas y buscando las bolas del dragón en España joder a tu madre güey pero ahí ibas de pendeja a verlo otra vez muchas gracias amigos te agradezco un chingo güey algo más que quieras decir por último güey somos qué somos más vatos más vatos más vatos para el mundo somos más vatos chingense en nuestros podcasts en YouTube tenemos ahí colaboraciones con Tabata Jalil con Laura G con Gaby Ramírez con el Capi Pérez con mucha gente de venga que nos ha estado tirando buen pedo lo cual agradezco muy cabrón güey que gente con esos nombres le hagan caso a este par de pendejos güey que neta pues estamos estamos neta tirando tirando putazos estamos echando en mucho tiempo que desgasta que cansa y todo este pedo güey entonces pues estamos cumpliendo objetivos gracias a ustedes y a toda la gente que nos ha tirado buen pedo incluyéndolos chingón güey velo casi en palabras a la verga córreme casi me haces llorar ya tienes 26 años vale no mames güey bueno fuera que tuviera 26 años dejémoslo en 26 vete a la verga listo amigo ahora si te puedo decir a la verga nosotros fuimos volumen de sordos ya saben amigo ya sabes que tienen que hacer suscríbanse améntenos la madre améntense al pinche Tlaloc ya se la saben ya dejamos ahí todos sus piches por un momento pensé todos sus piches links y ya sabes sí lo voy a hacer pero dejan nada